Mi nombre es Piedad Lin Cango, trabajo para la Fundación Charles Darwin. Estamos estudiando una mosca altamente invasiva que se llama Filornis daunzi, la cual ataca a los pichones recién nacidos de diferentes especies de aves, como por ejemplo el pinzón de manglar, del cual se conoce que hay una población de menos de 100 individuos. Lo que hace esta mosca es llegar a los nidos, depositar sus huevos. De sus huevos salen larvas que únicamente se alimentan de la sangre de pichones recién nacidos y puede provocarles la muerte. Se ha encontrado que dentro de un nido puede haber el 100% de mortalidad. La Fundación Charles Darwin se puso como un objetivo el buscar una medida de control para esta mosca. Tenemos un grupo de expertos trabajando con nosotros de muchos lugares en el mundo y también obviamente tenemos un grupo grande de científicos de Ecuador trabajando en este problema. En el laboratorio de aislamiento entomológico de la Fundación Darwin estamos realizando diferentes ensayos. Dentro de las posibles soluciones o métodos de control de esta mosca tenemos el control biológico o el uso de enemigos naturales, como por ejemplo pequeñas microavispas que hacen la función de parasitoides. Otra alternativa de control es el uso o desarrollo de una feromona, un olor especial de atracción, porque si lo descubrimos luego podemos usarlo en trampas, incluso se puede dispersar en el ambiente este olor, entonces podemos provocar una confusión. Los machos que están buscando una hembra no van a poder encontrar las hembras. Hay otra alternativa de control a más largo plazo, que es el uso de la técnica de machos estériles. Sin embargo, para todas estas alternativas de control es necesario tener esta mosca criando en condiciones de laboratorio. Mi nombre es Joana y trabajo para el proyecto de Filornis. En este momento vamos a colocar jugo de papaya para atraer a Filornis y luego proceder a llevar al laboratorio a las moscas. Soy Daniel Cedeño. En este momento voy a proceder a revisar las trampas y llevar las muestras al laboratorio. Entonces, estas moscas son colectadas y las tenemos criando allí en el laboratorio para realizar diferentes experimentos. Esto es de mucho cuidado porque es la primera vez que se está intentando criar una mosca cuyas larvas se alimentan únicamente de sangre de los pichones recién nacidos. En el laboratorio me encuentro trabajando en criar a Filornis downsy en una forma masiva, colectando sus huevos para la obtención de larvas, siguiendo el proceso de alimentación y temperatura adecuada para su crecimiento y monitoreo todo el ciclo de vida de esta mosca para buscar su medio de control. Si continuamos dejando a esta especie invasora sin un control adecuado, es posible que en pocos años el pinzón de manglar se extinga. Si logramos tenerla criando a lo largo del año, nosotros podemos sacar una información valiosísima que luego nos va a permitir encontrar una solución y que esta pueda ser aplicada ya en el campo. El controlar esta mosca parásito es todo un reto, pero podemos con ello. ¡Gracias!